Después de mí, ¿qué importa? Puedes irte con que quieras, es mi vida Pero eso sí, te aconsejo, nunca vuelvas a volarte de un cariño Porque más tarde lloraría, porque más tarde sufriría Los caprichos de esta vida, con dolor lo pagaría Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se para Nunca vuelvas a volarte de un cariño como el mío Pensar que un día fui mendigo de tu amor Gracias a Dios, ya te olvidé Después de mí, ¿qué importa? Después de mí, ¿qué importa? Pérdeme desde el pasado, ya te olvidé Está de mal, duro en mí Trata, Cholito, de ser feliz, es por tu bien Porque la vida no es eterna, la juventud es masajera Trata, Cholito, de ser feliz, hasta que el tiempo te consuma Es un consejo de una amiga, que un día fue tu bendito Igual fue el tiempo de cariño Gracias a Dios, ya te olvidé 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 Gracias a Dios, ya te olvidé